¿Cómo te va, Flor? Muy buenos días, saludo cordial a toda la audiencia. Cristian, un abrazo para vos también. A ver, ¿qué temas elegimos? Por un lado, vamos a hablar de flexibilizar el cepo para exportadores. Lo hizo el Banco Central de la República Argentina. A los que exporten más de lo que venían exportando, le van a habilitar, ¿no es cierto?, en el tema del cepo, para que se puedan hacer de sus dólares. Y va a haber una serie de prerrogativas que van a facilitar esto. ¿Esto para quién es? Es para los que exporten bienes industrializados y para los que exporten materia prima. O sea, para todos. Generalmente, cuando se incentiva, se trata de incentivar a quienes le hayan dado valor agregado. Bueno, acá entran todos en este esquema. Dicen muchos que esto puede ser una gran solución. Por ejemplo, lo ha sido por el tema de la leche. Porque es una época de venta de mucha leche y tenía mucho miedo que se dé algún tipo de cepo parecido al de la carne. Bueno, de esta manera han logrado que la gente vuelque al mercado 27 millones de litros de leche, con lo cual han facilitado también el tema inflacionario, bajando un poco los precios. Esa es la condición que el central está poniendo. Que estén los precios de acuerdo a lo que dice Paula Español, la contravertida secretaria del Ministerio de Economía. Bueno, en este marco, digamos, dicen algunos que puede ser la llave que abra la puerta a un principio de solución en el tema de la carne. Así que las dos condiciones. ¿Quieren tener flexibilidad en el cepo? Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Exportar más y, por otro lado, advenirse, ¿no es cierto?, a lo que es estos acuerdos de precios para pelear contra la inflación. Las dos condiciones que pone el Banco Central. El otro tema, Córdoba endurece las restricciones. Este me dirá, ¿qué tiene que ver que Córdoba endurezca las restricciones? Claro, Córdoba es para la sensibilidad jujeña que es muy importante. En el último censo, 7.500 estudiantes jujeños estaban viviendo en Córdoba por razones de estudio. El Instituto del Seguro de Jujuy nada más tiene 1.532 estudiantes afiliados que atienden en la provincia de Córdoba. Entonces, tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con las costumbres nuestras y con la gente que tenemos relacionada con la provincia de Córdoba. Lo que pasa es que hoy, si vemos en los números de ayer, 5.145 casos positivos, 48 muertes tuvo la provincia de Córdoba en el día de ayer. En lo que va de la pandemia, tiene 4.023 muertes, tiene 327.000 contactos. O sea, una situación muy complicada. El gobernador Schiaretti tomó la resolución hoy, la comunicó a las 11 de la mañana en una conferencia de prensa, donde anota muchas restricciones, inclusive hasta de traslados interdepartamentales, régimen horario, digamos, que no se puede circular más allá de determinada hora, se sale de la presencialidad en las clases, se va a la virtualidad. El tema universitario, el 95% está en virtualidad. Por eso, de alguna manera, hoy la Casa de Jujuy en Córdoba, ¿no es cierto?, recomendaron a los estudiantes volverse a su provincia, porque no se sabe qué tipo de restricciones pueden ir creciendo, puede haber problemas de movilidad posterior, y no hay nada mejor, decían, en forma preventiva, que la gente esté con su familia. Bueno, en este marco hay que ver qué solución se le da a este esquema, pero el día de hoy fue un día que se habló mucho de este tema, porque evidentemente el crecimiento de un Córdoba desbordado, que puede llegar a tener problemas, ¿no es cierto?, de internación y faltante de camas, como hoy el estudio es prácticamente todo virtual, aconsejan a los chicos a volver con su familia, y a evitar, ¿no es cierto?, estar en un lugar que la verdad es una cuna muy fuerte de contagio. Desde ya que las limitaciones tienen que ver con lo social, hasta las reuniones familiares se paralizaron, porque bueno, es lo que dicen, ¿no es cierto?, los especialistas científicos, y es lo que está pasando en la docta cordobesa. El último tema, las acciones de empresas a precio de remate. Sí, esto está pasando en la Argentina. Hoy vamos a hablar específicamente de aquellas empresas que tienen que ver con la energía, y que tienen que ver con las prestaciones de servicios, también referidos a la energía, ¿no? Que claro, tienen las limitaciones de un país que permanentemente juega con estas cosas, interrumpe, el gobierno intercede en este tema, vive congelando tarifas, que es lo que está pasando hoy, ¿no es cierto? O sea, al gas recién le autorizaron un 6%, dice que no va a haber otra actualización hasta después de las elecciones, fin de año. ¿Esto en qué tiene un rebote inmediato? Y en el precio de las acciones, que casualmente las de gas son las que más han caído. El conjunto de empresas que tiene que ver la energía, 13 empresas que cotizan en bolsa, digamos, ¿no es cierto?, y que podemos analizar el valor bursátil que tienen, bueno, desde el año 2018 han bajado un 89%. O sea, en el año 2018, tomando el valor accionario de estas tres empresas, costaban 38.281 millones de dólares. ¿Sabe cuánto cuestan ahora? 4.243 millones de dólares. El 11% valen de lo que valían en el año 2018. ¿Cuáles son estas empresas? Y bueno, tiene YPF, que tenía un valor de 9.825 millones, hoy vale 1.338 millones. Del 2018 a hoy, hoy vale el 13.61%. Pampa Energía, de 5.538, hoy vale 991. Edenor, la empresa de energía, de 2.974 millones, hoy vale 182 millones. O sea, vale nada más que el 6.12% de lo que valía en el 2018. TGN, la transportadora de gas del norte, de 1.908 millones de dólares a 124, vale el 6.50. Transener, de 1.539 millones de dólares, hoy vale 77 millones de dólares. O sea, el 5% tiene del valor que tenía en el 2018. Pero ¿sabe cuáles son las peores? La del gas, como les decía recién. Camusi, de 1.751 millones, hoy vale 41 millones de dólares. El 2.34%. Metrogas, de 2.649 millones de dólares, hoy vale 66 millones de dólares. El 2.50. ¿Qué es lo que ha llevado a esto? La fuerte devaluación que hubo, por un lado. Por otro lado, el tema de las tarifas. Evidentemente, se hace perder valor inmediatamente. Y el otro tema, el denso clima político que se vive. Tres conceptos que han tirado el valor de las empresas argentinas. Sobre todo las energéticas, a su peor momento en la historia.